Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible. Si todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da, nada es imposible.